Bueno chicos antes de ir a lo que está pasando en París y analizar el lamentable suceso que ha acontecido en las últimas horas en lo que se refiere al futuro de Leo Messi y también ojo con Neymar en el punto de mira de la afición parisina vamos a hablar de la última oferta que habría recibido Leo Messi de Arabia Saudí una auténtica barbaridad de dinero y es que según informa el diario de Telegram en las últimas horas durante su reciente viaje a Arabia Saudí Messi ha recibido una oferta millonaria para jugar en el fútbol de ese país de Arabia Saudí al igual que lo está haciendo a día de hoy Cristiano Ronaldo y es que el Alilal le habría ofrecido un contrato de 400 millones de euros por temporada por su parte Marco Kindermir agente FIFA muy cercano al fútbol de aquel país habló con el diario Marca y confirmó que Messi tiene una oferta absolutamente irrechazable el intermediario confirmó que los números son aún más estratosféricos y que el equipo del rey el Alilal pagaría hasta 600 millones para convencerle lo dijo así tiene una oferta de 600 millones de dólares del Alilal el equipo del rey Messi viajó al país a conocerlo ver el lugar donde podría vivir si su familia da el ok jugará en Arabia Saudí así lo dijo el representante pero recordemos que el Barcelona está muy atento y quiere el regreso de Leo Messi pero con unas condiciones económicas muy diferentes le habría ofrecido 25 millones de euros por temporada según afirma el diario Sport mientras tanto la situación de Messi en Francia es cada vez peor recordemos que el club le ha sancionado con dos semanas sin poder entrenar ni jugar ni recibir su salario según el diario el equipo esto ha hecho ya que Messi tenga imposible su continuidad en el equipo y ha hecho estallar a parte de la afición un grupo de aficionados se congregó en las instalaciones del Paris Saint Germain y empezaron a insultar gravemente al capitán de la selección argentina diciéndole Messi hijo de puntos suspensivos también se ha querido referir a la situación de Leo Messi en el PSG Geram Roten ex jugador del Paris Saint Germain y actualmente colaborador del medio de comunicación RMC Sport que comentó lo siguiente es algo dramático no cuestionó la fantástica carrera de Messi ni su talento pero su etapa en el club ha sido un fiasco total así empezó diciendo el ex jugador que agregó no tiene la conciencia profesional de decirse a sí mismo bueno puede ser inapropiado ir a Arabia porque mi aportación ante el Orién fue inútil cuando el equipo agoniza Messi agoniza más así lo dijo el francés otro señalado de la afición del Paris Saint Germain ha sido Neymar en estas últimas horas ya que otro grupo de aficionados se congregó delante del domicilio del brasileño y le estuvo increpando y Neymar ha respondido en redes sociales Neymar se ha acordado de la etapa que Messi y él mismo vivieron en el Barcelona y lo ha hecho a través de un like en la red social Instagram en el texto se puede leer lo siguiente sé que estabas pensando lo mismo fan ellos estaban muy felices en este momento